La violencia sexual en España, fuera de la pareja o la expareja, es decir, la que se da por parte de desconocidos o familiares o conocidos, es masiva e impacta en la vida de millones de mujeres en España y es oficialmente invisible. ¿Qué se reforma el Código Penal? Para todos los delitos sexuales con una perspectiva de género, asegurando que la definición que hace el Código Penal se centra en proteger la autonomía sexual y el consentimiento de las mujeres tal y como establecen las normas internacionales.